Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi nueva academia acá en la Hacienda Santa Martina. Los invito a ver un nuevo tip de manejo y acompáñenme. ¡Suéltame el embrague! ¡Suéltame el embrague! Ok, levántame las manos. ¿Qué pasa cuando una motocicleta de 200 kilos no tiene la capacidad de subir? Esta es la forma correcta, es decir, que la motocicleta Sebastián la dejó frenada con el freno de motor. Es muy importante que cuando él sintió que la motocicleta no tenía tracción, lo primero que tiene que hacer es soltar el embrague y dejar en el cambio que se encuentre. Ahora Sebastián va a volver a tomar el volante, vamos, no me va a tocar el embrague, pero sí me va a firmar el freno de mano. Mover sus brazos para ver por dónde va a sacar la moto, por la derecha o por la izquierda. Mira, siempre en este caso está firmando con el freno de mano y no ha tocado el embrague. Siempre Sebastián tiene que tener el volante derecho, si no la motocicleta va a derrapar. Puede quedar en un punto en ocasiones que nos va a quedar un pie en el aire del otro lado. Vamos a tener que elegir el lado que nos más no acomodan. Si Sebastián hiciera con su tronco hacia atrás, empieza a cambiar todos los balances y los pesos. Lo que yo quiero es que él se sienta seguro con la motocicleta. Vamos Sebastián, va a estar frenado y va a tocar suavemente el embrague para enganchar y sentir el motor. Vamos. Ahí lo está dejando correr. Al dejar correr, la motocicleta va a ir bajando, pero en forma controlada. Vamos, controlado, siempre. Que no corra, que no corra. Vamos. Siempre controlado. Cuando vas a llegar al plano, se va a levantar un poco la moto y vas a sentir los pies en el aire. Vamos. Vamos. Y esa es la forma correcta de sacar una motocicleta cuando no puedes subir una pendiente. Nos vemos en la próxima. Cuídense, que estén bien.